Y la verdad que es lamentable, lamentable y es un hecho para ahí, son hechos para repudiar. En las últimas semanas que se vienen sucediendo en distintas escuelas de distintas localidades donde tenemos hechos vandálicos con el único objetivo de hacer daño al edificio de la educación pública. En un verano donde podemos estar hablando y que estamos hablando de las obras que estamos haciendo de mejoras en cada uno de los edificios, particularmente trabajando en la seguridad de las instalaciones eléctricas, de las instalaciones de gas, donde estamos trabajando con techos, reconstruyendo cocinas, tener que detenernos y poder decir, nos están pasando estos hechos vandálicos que están lastimando los edificios y apelar al cuidado de todos. Lo importante que es cuidar los edificios de la educación pública. ¿Cuáles fueron las escuelas por ahí atacadas? El último hecho que más nos preocupó, que tiene que ver con directamente la destrucción de un gabinete de gas que había sido trabajado el año pasado, toda la instalación de gas de la primaria 23 y secundaria 11 de Villa Stolfi, donde el test agua a la madrugada nos encontramos con eso, con una pérdida de gas producto del destrozo de su gabinete de gas. Hubo una de las escuelas donde ingresaron y prendieron fuego algunas cortinas también, ¿no? Y esto es lo que pasa con este plan que pudimos hacer, donde hoy tenemos más de 70 alarmas monitoreadas y custodiando los edificios, de que no llegan a ingresar, es directamente lastimar el edificio desde afuera. Por eso son vidrios rotos a piedrazos, son tanques de agua atajeados, son alambrados cortados, son cortinas que se prenden fuego desde afuera. Por eso es importante también, y apelamos a la comunidad que nos ayude, no solamente a conversar estos temas en las casas y en los barrios con los vecinos, de cuidar los edificios, sino también de si ven gente que esté dentro del edificio de la educación pública, que hagan las denuncias pertinentes para poder actuar. ¿Se sospecha que son propios alumnos o gente del barrio? En cada uno de los casos están realizando las denuncias correspondientes y la policía está haciendo las investigaciones. ¿Donoso lo sorprende por ahí el grado de violencia a los edificios públicos? La verdad que es una lástima, más que sorpresa, genera lástima en el trabajo que venimos haciendo, y más por los chicos, que son los, si quiere, donde apuntamos todas las mejoras, tienen que ver con los alumnos que estudian dentro de los edificios. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, coordinado entre la provincia y la municipalidad, para que año tras año los chicos cuando lleguen después de sus vacaciones a sus edificios se los encuentren mejor, más lindos, más cómodos para que puedan estudiar, encontrarnos que en estos casos tenemos que retroceder cuatro casilleros a reparar algo que ya había sido reparado. En cuanto a estos días se está hablando mucho lo del tema de la Escuela 11. ¿Cómo está la situación? Contanos un poquito fuera de cámara, te preguntamos, pero queríamos saber cómo es el trabajo del Consejo Escolar frente a una obra que se estaba construyendo y que ahora está paralizada. Lo más importante y para la comunidad de Villastolfi y de todo Pilar es el compromiso no solamente del Consejo Escolar, sino también de la municipalidad, de hacer todas las gestiones que correspondan para que esa obra se termine en tiempo y forma como corresponde. Es un edificio que venimos esperando hace muchos años, que esta gestión pudo comenzar y que pudo empezar y es importante que también se pueda terminar. Hoy estamos en un periodo donde la empresa privada está negociando las condiciones contractuales con Nación para poder terminarlo y de parte del Consejo personalmente estuve reunido en provincia con la dirección provincial justamente para poder acelerar estos tiempos y que la obra no se detenga. ¿Qué se le puede decir a los padres por ahí que estaban esperando esta obra que también en los últimos días han también demostrado su malestar? Sí, con muchos de esos padres estamos en contacto, saben del compromiso que tenemos, así como pudimos empezar y terminar el nuevo Jardín de Infantes que está pegado a la construcción de esta nueva secundaria, los padres vieron que pudimos empezarlo y terminarlo y lo mismo va a pasar con este edificio. Por eso es el compromiso y los padres lo saben, no solamente los padres, sino también la comunidad educativa, de docentes, inspectores, que estamos todos esperando la finalización de ese edificio, es importante que estamos trabajando todos los días para que eso suceda. En el Consejo estuvieron reunidos en provincia pidiendo e informando sobre este tema. Sí, no solamente este tema, también estamos próximos a comenzar la construcción de un nuevo edificio de la escuela secundaria 20 en Manzanares, donde también hace más de 20 años que se viene esperando, estamos próximos a comenzarla, hemos finalizado el nuevo Jardín de Infantes de Villastolfi, en este momento estamos en ejecución en dos Jardines de Infantes nuevos, uno de seis aulas en Derqui, en el barrio Monterrey, y uno de tres aulas en Soledades del Norte, en Delviso. Así que lo importante es que el plan de obras sigue continuando a su ritmo, no solamente a nivel provincial y nacional, sino también a nivel municipal y de consejo escolar.